¿Qué me iba a decir aquí? Que iba a compartir frase con Zeta en gana Yo lo hice por ti Qué poca vergüenza tenemos los dos La mía es anterior 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 La votación a sus madres todos los días No estás abandonada de eso, de lo que todos estáis hablando La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar Tú no sabes, no Gente que sabe entender De la tuya vista La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar La gente que no quiere matar, ni a qué se matar Casi que uno, la heroísma de Marcos León La buena curva, el uso visto, tomar las salas de esta fe Pero no, es una buena perspectiva, y todo lo que hay, y todo lo que hay Y no saben nada, saben la última monedica, la que todos estos van, van, van Que podras, no, o visión, la cumpla por esos esposos, de tanto Pero ellos no, porque no saben nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso ¡Ya está listo! ¡Sobre Dios de Dios! Algunos son idiomas que rematen Algunos son más listos que tú y más listos que yo Algunos son más guapos, más felices, mejores personas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!